El Consejo Estatal Electoral y la Secretaría de la Contraloría del Estado firmaron un convenio para coordinar la difusión, capacitación, prevención y atención en materia de delitos electorales y responsabilidades administrativas de servidores públicos durante el proceso electoral 2011-2012. El convenio fue firmado por el Consejero Presidente, el Maestro Francisco Javier Zavala Segura, el Contralor Carlos Tapias Tiazarán y el Subsecretario de Gobierno Ernesto Muñoz. El objetivo del acuerdo es instrumentar acciones de difusión y capacitación a servidores públicos estatales en materia de delitos electorales y de responsabilidades administrativas. Para Radioplay.com.mx, Ana Lucía Hernández. Radioplay.com.mx, Ana Lucía Hernández.